Antes de comenzar con este video quiero presentarte posible evidencia real sobre seres extraterrestres. En esta fotografía podemos ver a un hombre montando un caballo y en la parte derecha inferior podemos observar a un ser de una estatura muy pequeña caminando. ¿Será un ser extraterrestre? En la siguiente imagen podemos apreciar cómo los militares se llevan a un supuesto ser extraterrestre. No se tiene mucha información, lo único que se sabe es que esto ocurrió en Francia. ¿Quiénes son los extraterrestres? Bueno, existe una teoría bastante interesante que asegura que los alienígenas en realidad serían simios que pertenecerían a una raza superior, que ellos vivirían en una especie de granja porque serían animales avanzados y que sus amos podrían ser los dioses ya que ellos los estarían mandando a nuestro planeta porque estarían haciendo un experimento en el que el objetivo final de los dioses sería que los humanos se mezclaran con estos extraterrestres, popularmente conocidos como los grises. La misión de los grises sería mezclarse con los humanos e implantar un gobierno mundial y una sola religión. Ellos le lavarían el cerebro a los humanos para que adoraran a los dioses, es decir que lo que pretenden es que los dioses recuperen el control de la vida de los humanos. Ese sería el objetivo de los dioses y por eso los dioses regresarán a la tierra en el año 2080 para que sean recibidos con halagos por los humanos. Los dioses necesitan que los humanos los admiren y adoren y estén a su servicio para recuperar el control del universo.